Aspectos de la base aérea de Santa Lucía en el marco del recorrido aéreo realizado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Fotos de Notimex. Aspectos de la base aérea de Santa Lucía en el marco del recorrido aéreo realizado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Fotos de Notimex. Aspectos de la base aérea de Santa Lucía en el marco del recorrido aéreo realizado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Fotos de Notimex. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llega a la casa de transición hoy, luego de un recorrido aéreo por la base de Santa Lucía. Foto de Notimex, Ciudad de México, El Universal y Notimex, hoy en la mañana el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizó un recorrido en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, donde serán construidas dos pistas comerciales para resolver el problema de la saturación en la terminal aérea de la capital mexicana. Estamos de visita de trabajo en la base militar de Santa Lucía, donde se construirá el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, informó a través de sus redes sociales. Estamos de visita de trabajo en la base militar de Santa Lucía, donde se construirá un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. 8 de noviembre de 2018 El video fue grabado a bordo de un vehículo militar y con el presidente electo estaba en el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, Sergio Samaniego, encargado de la obra en Santa Lucía, y su asesor José María Riobó. Explicación de las obras con mapas en mano López Obrador explicó las dos pistas aéreas que se prevé construir en los terrenos de la base militar, luego de la consulta realizada el mes pasado. Destaco las ventajas que tendrán estas adecuaciones a las instalaciones de la base ubicada en Zompango, Estado de México. Estamos en la base militar de Santa Lucía para ponernos de acuerdo para la construcción de dos pistas, y mantener al mismo tiempo la pista militar para el ejército, en ITCO. Apegados a la norma detalló que entre las dos que serán construidas habrá una distancia de kilómetro y medio, de acuerdo con la norma, pues el terreno alcanza para tener las tres pistas. Aseguró que, debido a que así lo decidió la gente, se tendrán las dos pistas del actual aeropuerto, y las tres nuevas a mitad del sexenio. Se van a ahorrar 100 mil millones de pesos, y se resolverá el problema de la saturación aérea en Ciudad de México de la mejor manera posible. No cabe duda de que el pueblo es sabio, tiene un instinto certero, sabe lo que conviene, por eso lo más grande que hay en la política es la democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo, puntualizó. ¡Suscríbete al canal!